Nos encontramos en el camping de Zurich, hay un camping que está a cuatro kilómetros. Esto es el lago que tenemos justo detrás. Va a ser un poco eso, mostraros verdaderamente nuestra vivencia aquí. La vivencia aquí. Bueno, seguramente no entiendas el motivo de por qué estamos aquí, en esta zona, cuando deberíamos estar en Marruecos. Hace una semana hicimos un directo en el canal de Instagram, aquí dejo el enlace para que lo podáis ver, junto con Charo y Carlos de la Gaviota Vallejera. Y explicábamos el motivo de por qué no íbamos tristemente a Marruecos con ellos y veníamos a empezar una temporada en Zurich, en Suiza. Bueno, el motivo de estar en Suiza, como punto base de nuestra temporada que viene a continuación unos meses, es por temas de trabajo mío, ¿vale? Llevamos aquí ya dos semanas, para vosotros no lo sabéis, pero a partir de hoy, domingo, que estáis viendo este vídeo, comienza nuestra serie de VELOS diarios, pero van a ser un poco distinto. Van a ser cómo vivir en un autocaravana mientras estamos trabajando en un lugar llamado Ciudad de Zurich, ¿vale? Y en Suiza, donde vamos a estar una larga temporada por mi trabajo. Mi trabajo consiste, muchos ya sabéis, otros no, que soy músico, y junto con mi compañero, ¿vale? Mi socio, que llevo muchos años trabajando con él, hemos firmado con una compañía muy conocida, un show aquí en la capital de Zurich. Entonces, por eso, familiarmente y todos nos hemos desplazado hacia esta ciudad, hemos cambiado todos nuestros planes para comenzar aquí una temporada y también un poco ver cómo puede ser nuestra vida familiar trabajando, fuera de lo que normalmente trabajamos para vosotros vía online y tal, pero sí, viviendo en un camping, en un autocaravana, y como punto central estamos en Zurich, tenemos muchos días libres, de los cuales vamos a ir recorriendo, pues, todos los alrededores y aparte de Zurich. Volveremos este año a estar en la Alsacia para los mercados navideños, visitaremos los mercados navideños de Francia, de Alemania, de Suiza, que no los conocemos, los de Suiza, y nos basaremos mucho en mostraros lo que es Suiza, la auténtica Suiza, naturaleza y la nieve, que venimos preparados para la nieve. El viaje de Marruecos se aplazará más adelante, en unos meses, ha sido una pena, me gustaría que vierais el directo de Instagram, los que no nos seguís, porque para mí ha sido muy emocionante, después de todos los preparativos de una autocaravana que he preparado con mucha ilusión, que no pasa nada, porque viene preparada también para aquí y para todos los viajes que tenemos pensado hacer, pero tenía mucha ilusión de poder compartir con Charo y Carlos nuestra aventura en Marruecos juntos, porque con ellos nos los pasamos súper bien, conectamos mucho, somos muy iguales, aunque tengamos diferencia de edad, pero somos muy iguales viajando, nos divertimos mucho, grabamos, aprendemos unos de otros, y entonces teníamos muchas ganas de compartir esa aventura. No obstante, digo que puede ser que nos visiten aquí, pero bueno, eso ya se verá más adelante. Entonces, más o menos para poneros al día, a día de hoy, domingo, que estáis viendo este vídeo, comienza una nueva aventura para nosotros, para vosotros también. Llevamos ya una semana y tres días instalados en Zurich, no hemos compartido nada, porque yo entre ensayos, presentación del show, que fue el día 1 de octubre, y todo eso pues está un poco liado, y teníamos vídeos atrasados que también se han publicado esta semana. Entonces, con esto os quiero decir que empieza pues una vida muy familiar, que la vamos a compartir con vosotros, viviendo mucho tiempo en un camping, en una autocaravana, que los días que tenemos libres, que son toda la semana menos el fin de semana, compartiremos con vosotros experiencias y conoceremos alrededores, y otros países, nos gustaría también llegar a Dolomitas, entrar en Austria, que lo tenemos aquí a una hora y poco también, y también nos gustaría, pues eso, un poco más de directos en Instagram, también en YouTube, más normal, compartiros lo que es vivir aquí, que todo es bastante caro, y ver cómo, de qué manera vamos aprendiendo a poder hacer las cosas bien para los que queráis venir, puedan tenerlo más fácil. También quedan muchas cosas pendientes de la autocaravana en mostrarles, cómo son las instalaciones que hemos hecho, pero claro, vamos a ir mostrándolas seguramente en vídeos diariamente, porque son cosas que estamos a día de hoy probando, y no sabemos verdaderamente cómo funciona, algunas cosas ya sabemos que funcionan bien, otras están todavía por probarse, y entonces queremos ir enseñándoselas día a día a vosotros, mientras las estamos compartiendo y probando junto con vosotros. Bueno, ahora ya sí, último día aquí en Autocaravanas Torcal, hoy por fin terminamos todo y nos llevamos la autocaravana, y damos las gracias a José y a Francis por aguantarme tanto estos últimos meses. Así que nada, estamos terminando, estamos terminando de instalar, bueno, de instalar ellos, el boiler que lo hemos cambiado y hemos puesto el boiler sin gas a 220, como bien sabéis, hemos quitado de un sitio, y lo hemos, que os vamos a explicar ahora, y lo hemos puesto aquí, un boiler 220 que va con calefacción. Aquí podemos ver dónde se ha montado el Pucnik, y súper contento porque es otra de las cosas que hemos ganado. Hemos ganado un espacio donde estaba el antiguo boiler, y era aquí, todo este espacio lo hemos ganado, que ahora pues lo utilizaremos para guardar algunas cosas. La autocaravana no la quiero ni ver de cómo está desmontada, pero hoy nos queda, tenemos pocos días para salir. Estamos terminando también de cambiar las tiras de LED, porque estaban luz blanca, se están poniendo luz cálida. Tenemos ya instalado, como bien sabéis, las mat fans, también el nuevo frigorífico, también como bien sabéis, cambiamos a 220, no nos ha dado tiempo, mirad el desorden que hay, no nos ha dado tiempo de cambiar lo que es la vitrocerámica, que íbamos a poner una que es vitrocerámica y gas, pero eso ya lo haremos cuando volvamos del viaje. Y bueno, así podéis ver cómo está todo desmontado. Lo que nos queda aquí, tenemos pocas horas para terminar todo esto, pero bueno, no vamos a conseguir, vamos a conseguir. Tienen cosas por hacer todavía, que no han dado tiempo. Y tú tampoco te vas a librar. Tenemos que mirar lo de la vitrocerámica, eso sí. ¿La vas a levantar y todo? Un poquito. Más de lo que está levantado allá. Oye, pues está cómodo aquí, ¿eh? Tumbado, ya decía yo por qué tardaba esta gente tanto en hacer las cosas cuando están debajo de las autocaravanas. Porque se está cómodo. Bueno, quería enseñaros también cómo ha quedado la suspensión. Lo más bonito de la autocaravana, la suspensión. Da gusto ver la suspensión esa, ¿eh? Te voy a quitar esto un momento. Bueno, eso que veis ahí es lo nuevo que le hemos hecho. Espérate, espérate, Frank. Que no, que no. Toma, toma. Que no. Bueno, esto es lo que os quería contar. Depósito de las aguas grises está adentro. Se le ha puesto la carcasa esta que va forrado el depósito de dentro. Y esto va con una manta que desprende calor. Esta es la idea. Ahora veremos a ver si con esto ya hemos solucionado el problema de que se nos congelara el depósito. Debo deciros que en el último viaje a Finlandia el problema que teníamos era que se hacía un tapón en la guillotina y por eso ya no podía vaciar lo que es el depósito. En esta ocasión lo que hemos puesto es la manta que va justo donde está la guillotina. Y así podremos hacer el tema de que no se nos congele. Esa es la idea. Así que lo estaba revisando porque no lo había visto y ha quedado bastante bien. De vez en cuando hay que revisar todos los bajos de la autocaravana para ver que todo esté bien, correcto. Antes de salir es una parte muy importante también, no solo la parte de arriba. Bueno, esta es la parte que menos nos suele gustar que es limpiar. Bueno, ya esta parte más o menos la tengo limpia. Ahora me queda esta, terminarla y me voy, me voy. Siete de la tarde y aquí sigo todavía. Pero nada, esto mañana está terminado, seguro. Bueno, casi después de dos horas he conseguido terminar de limpiar por dentro y por fuera. Son las ocho y media, los tengo aquí todavía, a José y a Francis, terminando. Se nos está haciendo de noche, ya tenemos todo terminado limpito, qué maravilla. A punto de dos días para salir ya de viaje. Oye, que me voy ya, después de qué hora es. Son casi las nueve y esta gente se tiene que ir a dormir. Oye, José, Francis, me voy súper contento, aunque ellos dicen, oye, que te vas contento. Que sí, que me voy contento porque voy a volver. Eso está claro. Quedan cosas por hacer, pero me voy contento. Al final se ha hecho todo lo que quería para el viaje. Así que, Dios, de verdad. Mil gracias. Un abrazo, tío. A ti. Os dejo aquí su taller, que no es por hacer publicidad ni nada. Al final es verdad que las cosas se hacen bien y con corazón y por eso he estado aquí. Los he molestado mucho, pero bueno, al final hemos conseguido. No molestes ninguna. Vale, un prototipo que solo vaya a ver en esta autocaravana y hechos por ellos y por mi corazón. Familia, chau. Hasta luego. Hasta luego. Muy conocido aquí en esta zona. Ya iremos probando, iremos mostrándoles el camping, qué tal nos parece, qué sensaciones nos da y todo eso. Al principio, para nosotros esto es una naturaleza impresionante. Nos gustaría disfrutar esto en verano también y no va a poder ser, pero aún así hoy hacen, por ejemplo, 7 grados. Llevamos todos estos días lloviendo. Parece que hoy va a salir un poco el sol. Vamos a descubrir también el centro de Zurich en bicicleta. Ya nos estamos adaptando. Entonces va a ser un poco eso, mostraros verdaderamente nuestra vivencia aquí en este camping, en los alrededores. Y disfrutar un poco de todo lo que viene siendo esta naturaleza que tenemos aquí en este país. Que si de algo se puede diferenciar es de su naturaleza, sus montañas, sus paisajes y todo eso. He descubierto un sitio mejor para darle de comer a los patos, ven. Sí. Ven, mira qué sitio más guapo para darle de comer a los patos. ¿Vale? Venga, dame la mano. Es peligroso caer el agua. No, no es peligroso. Nos vamos a sentar justo aquí, ¿vale? Aquí, justo aquí. Ven. Ahí estás cómodo. ¿Eh? No, tírales. Tírales fuerte. Mira, ahí vienen. Ahí empiezan a venir. Tírales. Fuerte. Eso es. Mira ya cómo vienen. Mira ya cómo vienen. Tíralo otro trozo. Otro, otro, otro. Otro trozo. Muy bien. Eso es que ya no... Ahí está. Mira ya cómo viene. Ah, ya no viene. Sí. Ocho y media de la mañana, rutina diaria, venía a darle de comer con Logan a los patos. Ja, ¿qué hace? Sí, mientras mamá termina de recoger las camas y ya preparamos el desayuno y desayunamos. Hoy vamos un poco tarde. Normalmente debe ser un poquito antes para que nos dé tiempo a estar más activos. Lo que pasa es que hoy al cucho se le han pegado las sábanas, ¿a que sí? ¿Eh? Se te pegaron las sábanas. ¿Ha dormido bien hoy? Sí. Ay, sí. Vamos a buscar más pan. Vamos a buscar más pan. Y así toda la mañana. Buscamos pan hasta que ya mamá termina de hacer las camas y las cosas y ya podemos ir a desayunar. Bueno, esto que veis aquí es nuestra parcela, ¿vale? Nos han ubicado aquí cerca del parque para Logan. Y bueno, debo decir que tenemos bastante ruido porque pasa por ahí una carretera y aparte pasa por ahí también el tren. Pero bueno, por la noche se duerme bien. Es muy natural, como podéis ver. Muchos árboles. Este es el parque de Logan para jugar. Y bueno, pues nos hemos ubicado así con nuestra mesa, nuestro toldo, nuestra entrada. Guay que tenemos piedrecitas. No suciamos la autocaravana. Y bueno, por allí tenemos los baños. Ya los enseñaremos. Aprovechamos que hoy hay sol. ¿Te pongo la canción de Camus Monstruo? ¡Pongo la canción de Camus Monstruo! Vale. Aquí. Venga. Venga. Es así también. Hola, familia. Hola. Venga, venga, venga. ¿Viste? Dile, soy muy bueno. Soy muy bueno. Soy zurdo, como Messi. Soy zurdo, papi. Venga, conmigo. Soy 집 grandma. Yeah, 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 yeah. Venga, venga, venga. ¿Venga, venga? Sí, 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 sí. Vamos, vamos. ¿Estás preparado? ¿Sí? Vamos Bueno, acabamos de llegar al centro en bici, vamos a hacer una parada porque vamos al Decathlon, nos hemos dado cuenta también que está nuestra tienda preferida North Face aquí y vamos a aprovechar para hacer todo, es en esta mañana, tenemos que comprar una cosa en Decathlon ¡Suscríbete al canal! El día salió el sol y todo el mundo a la ley, todo el mundo a pasear hoy, día de paseo Bueno, estamos volviendo ya a casa, bordeando todo lo que es el lago hacia el camping después de las compras, 2 de la tarde Hemos hecho compras en el supermercado también y vamos a hacer la comida ahora con este rico paseo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!